El recurso de casación contra la canciller guatemalteca va en contra de la resolución de la sala que confirmó lo resuelto por el juzgado al sobreseer el caso de Sandra Jovel. La canciller, nombrada el pasado mes de agosto después de que el presidente Jimmy Morales destituyera a su predecesor en medio de una crisis institucional por declarar no grato Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, está acusada de participar en una adopción irregular. Un día después de su nombramiento, un juez de Guatemala decretó el sobreseimiento provisional del caso al entender que faltaban pruebas. En este caso que obligó en su momento a Jovel a demitir de su caso de vicecanciller después de haber sido nombrada para el cargo por el presidente en 2016, también estaban acusados Maynard Edgardo Quintana Sánchez y Dominga Lisset Ordoña Sáenz, asesora de la ex vicecanciller. La causa se remonta a 2010 cuando un menor fue abandonado por sus padres biológicos en la capital de Guatemala y rescatado por la Procuraduría General de la Nación, quien lo puso a disposición del juez de paz penal, Leonel Sáenz. Este, según la investigación de la Fiscalía Guatemala, concertó a través de su prima Dominga Ordoñez la entrega del menor a una familia adoptiva, la de la entonces vicecanciller que no contaba con los requisitos para ello. En el año de octubre del año 2010 aparece la señora Dominga Lisset Ordoñez y su esposo Maynard Edgardo Quintana Sánchez solicitando de que ellos puedan optar a familia sustituta de este niño. Por este caso, días después, el Juzgado de Niñas y Adolescencia de Guatemala observó irregularidades en la adopción y ordenó que el niño fuera enviado a un albergue de forma temporal, hasta que Ordoñez y su esposo, registrados en el programa de adopción de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, lograron la custodia del menor. La señora Sandra Jovel tenía en su cuidado al niño y lo han documentado con estas fotografías que obran en el expediente. El niño no se encuentra en la familia sustituta que ha designado el juez. Ordoñez, asesora de Jovel en la Cancillería hasta que esta se entregó en mayo de 2016, dio al menor a su superior consumando la irregularidad de la adopción.